Chicos de la prensa, aquí está su vez favorita. El pasado fin de semana, como dieron a conocer diferentes medios de comunicación y redes sociales, la primera actriz, Silvia Pinal, tuvo que ser hospitalizada, debido a una descompensación que tuvo. Al parecer, esto fue provocado por diferentes medicamentos. Ahora, afortunadamente, su hija Silvia Pasquel dio a conocer que su mamá ya se encuentra muy bien. Ay, de verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. La actriz de la época del cine de oro mexicano también reapareció en redes sociales, específicamente en un video que compartió a través del muro de su hija Silvia Pasquel. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó, porque luego el chisme, ¿verdad? Según lo que dijo la ex esposa del rockero Enrique Guzmán, Ella se encuentra más que feliz de estar nuevamente en su casa, con su familia, amigos y seres queridos. Ella explicó que el motivo por el cual estuvo en el hospital durante varios días no fue nada extraordinario, pero que sí tuvo que estar en el nosocomio, para estar monitoreando su salud. Todo me fue bien, realmente no fue nada extraordinario. En este mismo video, Silvia le quiso agradecer profundamente a los medios de comunicación, que estuvieron bien al pendiente de su salud. De igual manera, ella agregó que ahora ya tiene todo el tiempo del mundo y que está en su casa. Se va a poner a revisar y a leer todo lo que se dijo en estos días acerca de su estado de salud. Y pues, estoy lista para otra. De igual manera, Silvia Pasquel le quiso agradecer a los medios de comunicación y a las personas que estuvieron al pendiente, y preguntando acerca de su estado de salud. Argumentando que durante todo este tiempo le estuvieron mandando muchísimos mensajes muy bellos. Ella reiteró el agradecimiento y aseguró, ¡Ay, diva para rato! Y es que, a ver, seamos honestos. Las personas, sin duda alguna, estábamos muy preocupadas por Silvia Pinal. Porque es una mujer mayor, tiene 89 años de edad. Por suerte la cosa no pasó a mayores. Y ahora Silvia Pinal ya se encuentra tranquila y feliz de la vida descansando en casa. Como ya se ha dado a conocer en anteriores ocasiones, la madre de Alejandra Guzmán tiene un catéter en el corazón. Por esta razón debe de recibir medicamentos específicos. Pero fueron estos mismos medicamentos los que en esta ocasión la llevaron al hospital. Estos le causaron una descompensación. Sin embargo, después de varios estudios, el personal médico pudo cambiar la dosis o los medicamentos. Y ahora ella está perfectamente bien. Según dieron a conocer algunos medios no oficiales, después de que pudieron estabilizar a Silvia Pinal, se detectó que la primera actriz tenía una infección en las vías urinarias. Es por esto que aseguran tuvo que permanecer en el hospital otros días más. Hayan sido peras o manzanas afortunadamente. Nada comprometió su salud. Como podemos verlo, Silvia Pinal está fuerte y sana. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.